Ojo amigos, ojo amigos, ojo amigos lo que se viene hoy ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy tengo buenas noticias Supercell poco a poco pues nos va escuchando y va haciéndonos un poco de caso Y hoy tenemos una nueva season, una sneak peek de una nueva season Ya sabéis, contenido exclusiva que yo os traigo a todos vosotros de manera única e inigualable Y a la vez que de manera única e inigualable os traigo el contenido exclusiva Os traigo un emote gratis para todos vosotros ¿Qué os voy a poder dar yo de forma exclusiva para todos vosotros? Solo vais a poder conseguir este emote viendo a creadores autorizados de Supercell como yo Ya os daré más información porque a lo largo de esta semana os diré más información acerca de esto Así que simplemente atentos al canal, campanita activada, todo el mundo suscrito y esas cosas Para no perderos nada de esto y estar enterados Os informo, va a ser un emote para todos vosotros de curandera guerrera que os voy a enseñar ahora mismito ¿Vale? Prometido Vale, como siempre es un cambio de season, es una nueva sneak peek Pero todavía no están los cambios de balance que se supone que tocan este mes ya Y, a ver, han metido cositas pero tampoco nada del otro mundo Recuerda, solo un cambio de season, es cierto Pero bueno, por lo menos tengo algo para daros para todos vosotros de forma gratuita Eso ya es algo Así que amigos, como siempre, vamos por partes Como veis, pues esta es la nueva arena La arena esta, bueno, aquí tenéis el Trophy Road, etcétera, etcétera A partir de 4.000 tenéis la arena de fiesta del cumpleaños Es decir, 21 seasons de Clash Royale Cumpleaños 21 de Clash Royale, es como se llama Porque yo creo que la Royale hace 4 años o 5 años No sé, 4 años debe hacer, porque yo no llevo tanto tiempo en este mundo Y no soy tan viejo La nueva arena, como siempre, chicos Pues aquí tenéis el pase de batalla, temporada 21 Cumpleaños Royale, es como se llama Yo no me invento las cosas, amigos En este pase de batalla, que podéis comprar con el único inigualable Código Wizzac, para que os toquen más cosas más bonitas Os crezca el pelo ¿Veis qué pelo tengo yo? ¿Qué cabellera? Pues por eso es, por el código Wizzac Os conseguiréis esta skin de torre Que estáis viendo por aquí Aspecto, torre del quinto aniversario Desbloqueada, gracias Supercell Yo también te quiero Pues aquí la tenemos Que por cierto, si os fijáis Sale un poco lo que es la torre del cuadrado Esto pasa porque estamos a la de Veloperville ¿Vale? Entonces Es una aplicación que nos dan a nosotros Que todavía no es el juego definitivo No os preocupéis Que vuestro juego estará bien ¿Vale? Vaya spoiler que os habéis comido Bueno, esto nos lo ponemos como skin de torre Ahora lo probamos en la nueva arena Porque sí, también hay una nueva arena Pero también hay nuevos emotes Tenemos un emote del Chispitas Este emote donde se desbloquea Muy sencillito Lo vais a desbloquear En el nivel 20 del pase de batalla ¿Vale? Aquí lo tenéis Y luego diréis Pero hay más emotes Correcto Tenemos el del golem de elixir Muy chulo Este lo desbloquearéis O bien en la tienda O bien en un desafío Y este O bien en la tienda O en un desafío ¿Qué quiere decir? Pues que si este es un desafío Este será en la tienda Y que si este es en la tienda Este será un desafío Y diréis Pero Wizzac Hay un emote más de la curandera Efectivamente Este emote nuevo de la curandera Que hará lanzando una tarta en la cabeza Algún desgraciado Será el emote Que yo os pueda dar a vosotros Amigos De forma única y exclusiva Para todos vosotros Os voy a poder dar Este emote ¿Vale? Así que ¡Eh! No os podéis quejar Os puedo dar un emote a todos los otros Es correcto Aquí lo tenéis Aprovecho para recordaros chicos Que es el último fin de semana Para la gente que juegue la CRL Para alcanzar ese top 1000 en ladder Para clasificaros a los próximos qualifiers ¿Vale? Yo no me voy a clasificar Así que si alguno de vosotros es pro Pues lo puede hacer Pues como siempre chicos Para enseñaros esto Batalla amistosa Que antes lo grabé Y no entré O sea no puse la cámara Yo que sé Nueva pantalla de carga Como habéis visto ahí Y la nueva arena Que es esta de los globitos Y las nuevas skins de torres Tanto del lado rojo Que es la de enfrente Con mi otra cuenta Como del lado azul Y luego los emotes nuevos Por una parte Chispitas Así es como se ve en partida Golem de elixir Así es como se ve en partida Leñador Así es como se ve en partida Y voy a tirar el chispitas primero Antes de enseñaros El que os puedo regalar a todos vosotros Porque voy a tirar las torres Para que veáis como se ve De paso mientras Tiro la torre de la izquierda Yo creo que con este Pues sobra Y yo creo que con dos chispitas Aquí pues también va sobrando Voy a tirar esto Porque tampoco quiero Que me tire la torre del rey ¿Vale? Y chicos Como os decía Este es el emote Que os voy a poder regalar A todos vosotros De forma única Y de forma exclusiva Como calculo los damajes Para tirar la torre a la derecha ¿Eh? Solo quedó vivo Un esbirrito Y un no sé qué Si me tiro algo Me cura el chispitas A ver Ojo Nivel pro Y ahora zap Nivel pro Ya está Así chispitas Tira las torres Así veis como queda La torre del rey Cuando la tiras La torre de la derecha La torre de la izquierda Y mis chispitas Mira, 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 mira ¡Pum! ¡Pah! Buah, tiras este emote A la vez de que le tiras La torre del rey Con chispitas Y el rival Se rinde Hombre, evidentemente Si le tiras tres torres Se rinde seguro Sé que chicos Como siempre No es una actualización Muy grande Porque ya os he dicho Que la próxima actualización Vendrá Seguramente El mes que viene Calculo yo que vendrá Porque ya queda poco Así que Si no es el mes que viene Será el siguiente Yo os he dicho Que yo voy a esperar Hasta esa actualización Tengo bastantes esperanzas Parece que Supercell Está empezando a escuchar Porque yo les dije Que se podían hacer cosillas Con creadores Y cosas de esas Y de momento Tenemos un emote Para vosotros Así que ya salgo Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis que si es así Pues un like se agradece Suscribiros si no estáis Compartid este vídeo Dejaros el pelo largo Poneros morenos Ir al gimnasio Esas cosas varias y diversas Os quiero sabores Comprar un loro Y nos vemos En el siguiente vídeo